En realidad venía a comprar una cuerda, un rollo de cinta adhesiva y la bolsa de basura más resistente que tengas. ¿No ves? ¿Nada más que te interese? Mamá no tiene ni idea de lo que me conviene. ¡No necesito un gorro! Calor corporal, 76%. Venga, vamos a ponernos manos a la obra. La bolsa está lista. Vale, ahora solo falta pegarla con la cinta. Solo a mi madre se le ocurre darme unos manoplas. Necesito movilidad en los dedos. Calor corporal, 53%. Ya está, lista para volar. ¡Operación Cometa! ¿Listos para despedar? ¡Cuando quieras! ¡A volar! ¡Mortimer y yo estaremos juntos para siempre! Vamos a intentarlo otra vez. Ha faltado muy poquito. Vale, puede que sea que la bolsa de basura no aguante el peso de Kelsey. ¡Oh, que tenga que sacar la espada para planear! ¡Por Scribid! ¡Claro! Estoy sudando de tanto correr. Calor corporal, 126%. ¡Qué calor! ¡Mucho mejor! ¡La cometa! ¡Mi sala! ¡La cometa! ¡Hay que encontrarla! Si esa tecnología cayera en las manos equivocadas, sería catastrófico. Calor corporal, 34%. ¡Crek, ¿qué ocurre? ¿Tienes miedo? Creo que es frío. ¿Qué? ¡Estoy bien! ¡Crek, podemos volver a por tu pluma si quieres! ¡Uy, sois iguales que mi madre! ¡Os equivocáis! ¡No necesito ni gorro, ni abrigo, ni nada de nada! Porque tengo chichas picantes para calentar motores. Calor corporal, 36%. ¿Lo veis? ¡Estoy fenomenal! Solo tengo que masticarlas con fuerza. ¿Qué es eso de ahí? ¡Oh, es la cometa! Estabas echándote una siestecita en los arbustos, ¿eh? ¡Mis alas! Está un poco escacharrada. Tendré que volver a...